Este Lí es la ciudad deseada para todo aquel que desee invertir en cualquier negocio. Su comercio es uno de los mejores en el país. Las miles de oportunidades para ser emprendedor está al alcance de los habitantes. Todo esto ha sido posible por los proyectos que está realizando el gobierno central. Ya tenemos un programa nosotros que ha venido trabajando, ahora lo afinamos más. Y elemento clave es la contraparte ciudadana que ha sido nuestro éxito en este caso particular de este Lí. Para seguir en la ruta del progreso en los barrios y comunidades, las autoridades municipales dieron a conocer las obras de construcción y mejoramiento en los centros escolares, hospitales, caminos, calles y servicios básicos en el último Cabildo 2019 que supera la inversión de 300 millones de Córdobas. Tiene que planificar el gobierno central y el gobierno municipal meter más proyectos. Y estamos siempre a pie de lucha. Bueno, pues sí, realmente se ha visto un desarrollo, ¿verdad? Hemos visto mejoras en otros barrios. Antes, digamos, las calles eran un desastre, ¿verdad? Mientras que ahorita hay un gran cambio con adoquinado por todas partes, ¿verdad? Es decir, este Lí ha mejorado mucho. Y seguimos, pues, este otro año, si Dios quiere, esperando a ver todo esto. Sí, con bendiciones así del gobierno principalmente. También el Cabildo fue consultado para el presupuesto que se invertirá en los proyectos del 2020 y los estelianos sigan gozando de los beneficios que han mejorado su calidad de vida con una inversión similar a la de ese año. Con imágenes de Kenneth Lasso, Jairo Leyva, Crónica TN8.